Hola, buenas. Desde el Hospital Clínico, aquí nuestra tutora de residentes, Chus, Miguel González, que nos ha ayudado con el caso, nuestro nuevo R1, Frances Moncha, Aurora ya la conocéis, Patri y yo soy Elisa. El caso que nos vamos a presentar hoy se titula Doctor me ahogo. Queríamos empezar por la primera pregunta que os hemos enseñado a todos, en la cual falta una tilde en el que pensáis, que es la amiloidosis sistémica más frecuente. Nos han enviado las respuestas y nos ha llamado la atención que la mayoría de vosotros ha dicho que las amiloidosis secundarias son más frecuentes, pero no es así, ya que la amiloidosis sistémica más frecuente es la amiloidosis primaria o AL. Esta amiloidosis en sí constituye un grupo heterogéneo de enfermedades en la cual tienen en común el depósito extracelular de proteínas fibrilares en forma de sustancia amiloide. Existen muchísimos tipos de estas proteínas fibrilares que se han descrito y cada una de ellas se asocia específicamente a una enfermedad. Los datos epidemiológicos en las amiloidosis son muy pobres, pero según la Sociedad Española de Nefrología se cuenta más o menos en un caso por millón de población. Las amiloidosis se consideran que son la causa del 6% de síndromes nefróticos en los adultos y hasta un 19% en mayores de 65 años. El 64% de las amiloidosis son las AL o de cadenas ligeras, el 28% son las AA o asociadas a inflamación crónica o infecciones crónicas, y solo el 0,02% las amiloidosis AF o de origen genético familiar. El pronóstico de la amiloidosis, a pesar de los avances y de los nuevos tratamientos, continúa siendo muy pobre con una media de supervivencia entre 12 a 18 meses. La identificación del tipo de amiloide es muy importante ya que de ello depende tanto el pronóstico como el tratamiento. Explicar un poquito de la amiloidosis primaria AL y decir que se basa en que cadenas ligeras se producen por una población clonal de células plasmáticas en la médula ósea y producen una cadena ligera monoclonal de tipo capa holanda con molécula intacta o fragmento. Este aumento de los niveles séricos de cadenas ligeras libres puede preceder a muchísimos años de la amiloidosis. También decir que muchas personas con aumento de estas cadenas ligeras no tienen por qué presentar una amiloidosis en un futuro. No se sabe exactamente cuál es el proceso por el cual se genera pero pensamos que hay varios factores que están implicados en su desarrollo. Luego explicar un poquito que estas cadenas ligeras se pliegan mal en forma de hoja plegada y se produce una afectación en los aminoácidos de estas proteínas lo cual hace que comiencen como agregarse. Estas proteínas además son insolubles y se depositan por eso en los diferentes órganos y en los tejidos. Esta configuración que adoptan este tipo de cadenas ligeras es el que confiere que funciona la atención de rojo con ellas lo cual es necesario para su diagnóstico. Y luego también... Sí, vale, eso. Luego, la segunda pregunta que os planteábamos era ¿cuál pensáis que es el factor diagnóstico determinante en los pacientes que sufren amiloidosis primaria? La mayoría de vosotros dijisteis que era la afectación cardíaca luego en segundo lugar dijisteis que la renal y los que dijisteis que era la afectación cardíaca acertasteis ya que la afectación cardíaca es el factor pronóstico determinante y llega a reducir la supervivencia a menos de 12 meses. La mayoría de los tratamientos a pesar de ello no han conseguido demostrar un beneficio real. Esta disfunción cardíaca en la amiloidosis se debe a una infiltración extracelular de la amiloide y del efecto tóxico directo de las... ¿Perdón? Bueno, nada. El efecto tóxico directo de las cadenas ligeras circulantes determina el pronóstico de esta enfermedad. Luego, la mayoría de pacientes empiezan a debutar la patología que no es hasta que se produce una afectación orgánica y el depósito de amiloide en los diferentes órganos que es cuando podemos diagnosticar la amiloidosis. En primer lugar, el depósito principalmente se produce en el riñón puede darse o no una insuficiencia, una disminución del filtrado glomerular pero la mayoría de las veces se produce una proteinuria. Que sea o no de rango necrótico también tampoco es necesario. Luego, en segundo lugar, está el corazón en el que se producen cambios sobre todo electrocardiográficos con bajo voltaje y un engrosamiento del tabique y a nivel valvular así como un moteado que se puede ver en la resonancia muy típico. En decir también que es muy característico de la amiloidosis en los ojos de mapache y la macroglosia. La neuropatía periférica y las disautonomías también forman un cuadro bastante habitual en estos pacientes. Entonces, habiendo introducido de esta manera el caso queríamos presentaros el caso clínico de un varón de 56 años que acude con un síndrome constitucional matroglosia, hipotensión, parestesias, un filtrado glomerular normal pero proteinuria y ya termina ingresando en medicina interna. Esta persona además durante las últimas semanas te había empeorado el cuadro aumentando disnea hasta mínimos esfuerzos, el paciente tenía que estar prácticamente tumbado en la cama por hipotensiones y no podía realizar nada, no podía hacer nada. Además, presentaba pérdida de apetito y el síndrome constitucional que os habíamos comentado antes y además presentaba macroglosia, muy característica. Entonces, conociendo el caso ya, os preguntábamos cuál pensáis que es la primera prueba a pedir ante una sospetera de miloidosis primaria AL. Muchos de vosotros dijisteis que era la PAF de grasa subcutánea abdominal pero no es así, la primera prueba a pedir sería una inmunofijación en suero o en orina. El diagnóstico se realiza observando presencia de caldenas ligeras monoclonales en suero o en orina, inmunofijación en suero y inmunofijación en orina. Haciendo estas tres pruebas se consigue una sensibilidad del 99%. Pero no solo necesitamos realizar la inmunofijación en suero y en orina sino que es necesario para el diagnóstico confirmarlo histológicamente ya sea mediante grasa subcutánea abdominal rectal también se puede realizar en glándulas salivares lo cual se ha visto últimamente que tenía muy buenos resultados y tenía menos riesgo hemorrágico pero la verdad es que no es muy habitual realizarlo o renal. Es innecesario que sea positivo para el rojo congo y que tenga una refringencia verde manzana muy característica bajo luz polarizada. En imágenes la verdad es que muy bonitas. Es verdad que muchas veces esto da fallos positivos o negativos o que no se consigue una intensidad tan bonita como se ve en esta foto. En nuestro paciente en suero y en orina obtuvimos de manera de forma destacada cadenas ligeras libres lambda y en el uroprotenograma un componente monoclonal en orina de un 5% y en la hemoclonofía tiene en orina un componente monoclonal de cadenas ligeras lambda totales y libres. Continuaba con proteinuria de 1 o 2 gramos manteniendo el filtrado glomerular. En cuanto a las biopsias y a las pruebas diagnósticas de las que nos dieron positivos fueron la biopsia de medula o sea tan de rojo como positivo la biopsia de recto también y en la electromiografía por la polineuropatía que presentaba el paciente se vio que era sensitiva y motora y en el ecocardiograma y la resonancia magnética sí que se vio que había un patrón de milioidosis cardíaca característico como decíamos antes de aumento del tabique interventricular de valvular y además también presentaba el moteado tipico. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que nuestro paciente tenía una milioidosis primaria AL con afectación multiorgánica principalmente de riñón polineuropatía y de corazón también decir que presentaba criterios de gravedad porque tenía niveles de NT pro BNP altos y troponina T elevados y como sabemos que la afectación cardíaca es pronóstica consideramos importante comentarlo. Siguiente pregunta que os hicimos es ¿cuál es el tratamiento de elección en la milioidosis primaria? Muchos de vosotros dijisteis que era el vortezomit y la lexametasona es el típico nombre que nos suena pero la primera lección es quimioterapia seguida de trasplante de profanitores hematopoyéticos el objetivo principal de este tratamiento es estabilizar o revertir el daño de los tejidos e inhibir la producción de estas cadenas ligeras por parte de las células plasmáticas clonales de la médula ósea nuestro paciente no era candidato a trasplante de profanitores hematopoyéticos porque una de las contraindicaciones es que tenga una vez elevada nuestro paciente no lo tenía pero sí que es presentado hipotensiones muy marcadas además presentaba una insuficiencia cardíaca de más de Mija 2 y además tampoco se podía por porque tenía afectación de más de dos órganos luego tampoco pudimos ponerle vortezomib por la polineuropatía que presentaba que era contraindicación por lo que nuestro paciente inició tratamiento con cicloposfamida y dexametasona el problema que se nos planteó después de introducir la quimioterapia es que el paciente presentaba una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento convencional con todos los diuréticos posibles además de los criterios de gravedad que hemos comentado antes y a pesar de el tratamiento quimioterapia esto no mejoraba por lo que ante esta situación os preguntábamos qué haríais ante esta insuficiencia cardíaca muchos de vosotros dijisteis varias cosas la mayoría dijisteis que aumentar la ultrafiltración incluso algunos dijisteis que diálisis peritoneal nosotros decidimos eso plantearlo en una inclusión en diálisis peritoneal continuo ambulatoria como técnica para conseguir una ultrafiltración adecuada y mejorar la sobrehidratación del paciente por lo que nuestro paciente inició un programa en marzo de 2013 con pauta inicial de dos recambios a las pocas semanas nuestro paciente presentó así decir que el síndrome cardiorrenal a día de hoy con la insuficiencia cardíaca refractaria tratamiento diurético ya sea con enfermedad renal o no parece ser que la diálisis peritoneal tiene un campo nuevo de aplicación ya que permite mejorar la sobrehidratación del paciente y mejorar la hiponatremia frecuentemente asociada a esto conseguimos de esta manera una mejoría de la función cardíaca de la percusión renal y una mejora en la respuesta a los diuréticos después de comenzar con los recambios de peritoneal presentó una mejoría sustancial a las pocas semanas aumentando la tensión arterial que presentaba continuamente no permitiéndole una vida normal una disminución de la hiponatremia yugular mejoró el peso mediante bioimpedancia también pudimos ver que disminuía que mejoraba que disminuía la cantidad de agua que presentaba el paciente en el test de Minnesota de calidad de vida también mejoró su estado basal mejoró la prueba de los 6 minutos típica de hacer en los pacientes con insuficiencia cardíaca para ver que mejoran su nija perdió peso y la NT-ProBNP también disminuyó por lo que a los 10 meses tras el inicio de la diálisis peritoneal vimos que el paciente habiendo iniciado ya habiendo finalizado la quimioterapia había tenido una respuesta hematológica completa una respuesta renal parcial ya que continuaba teniendo algo de proteinuria y prácticamente habían desaparecido los síntomas neurológicos no ha precisado tratamiento quimioterápico hasta 21 meses después siendo estando relacionado con una aparición de macroglossiac al cual se le dio dexametasona y vortezomil en este caso por haber mejorado los síntomas neurológicos ya era candidato como podéis ver abajo en la gráfica se vio que a partir del inicio de la diálisis peritoneal las veces que venía por insuficiencia cardíaca disminuyeron muchos bien no solo por vasculopatía y por una gastroenteritis finalmente a los 3 años de seguimiento del paciente este continuaba vivo nos presentó más ingresos en insuficiencia cardíaca por causa cardiovascular mejoró su nija la ecocardio y la resonancia habían mejorado significativamente la febi en la inmunofijación de suero y en orina fueron negativos la biosemedula ósea también lo que nos llamó la atención era que el paciente teniendo una amiloidosis primaria la cual tiene un pronóstico bastante malo de menos de 12 a 18 meses como habíamos comentado antes habían pasado 3 años y presentaba una mejoría clínica bastante sustancial por lo que decidimos ver qué estaba pasando y ver si en el líquido peritoneal se nos planteó la posibilidad de que en el líquido peritoneal hubieran cadenas ligeras y que estas estuvieran filtrando hicimos un análisis de este líquido peritoneal y a pesar de que las cadenas ligeras son inferiores al límbido de cuantificación la inmunofluorescencia sí que fue positiva a partir de todo esto la discusión que queríamos plantear era que la discusión cardíaca en la amiloidosis determina el pronóstico los tratamientos convencionales que hemos visto que generalmente son mal torredados especialmente en nuestro paciente por las hipotensiones que tenía y luego que en nuestro paciente conseguimos una disminución de la seguridad de la insuficiencia cardíaca que no se descompensara en tres años que mejorara su afectación extracardíaca y hematológica y explicar que el tamaño de las cadenas ligeras en la diálisis peritoneal se conseguía su aclaramiento a través de los coros ya por su pequeño tamaño a través de la membrana peritoneal lo cual quisimos demostrar y demostramos viendo que esta proteína monoclonal estaba en el efluente peritoneal consiguiendo de esta manera un doble efecto tanto cuidar la patología cardíaca con el control de la sobrecarga de fluidos y con el tratamiento que parecía modificador de la enfermedad por el aumento de esperanza de vida de este paciente supuestamente aclarando cadenas ligeras entonces nuestra conclusión y lo que queríamos plantear a debate era si la diálisis peritoneal como una alternativa prometedora para el tratamiento de la hemiloidosis con afectación cardíaca y de si y plantear la pregunta de si consideráis o lo habéis usado vosotros o si consideráis que sería un buen método o no ya que la pregunta que os hicimos de si consideráis que en el líquido peritoneal conseguía filtrar o no cadenas muchísimos de vosotros dijisteis que no y esto es todo muchas gracias perfecto muchas gracias Elisa si quieres por comodidad puedes volver a quitar compartir pantallas así te veremos directamente la cara Si quieres iniciamos ya una ronda de preguntas si alguien tiene si no yo hago mientras tanto yo quería hacer una pregunta para que si está claro que la indicación era en este caso la insuficiencia de cartíaca refractaria este paciente nunca llega a tener indicación de enfermedad renal crónica terminal tenía un síndrome prótico que si tenía una proteinuria masiva era de 1 o 2 gramos en ningún momento fue una proteinuria ¿por qué habíais tenido problemas de hipoalbuminemia teniendo en cuenta que entre la técnica de diálisis perioceneal de hipoalbuminemia tenía 3 con 1 no era tampoco muy marcada 3 con 1 3 con 4 las analíticas que solía tener tampoco era con los recambios tampoco tuviste problemas tampoco se empeoró el cuadro no se toleraba muy bien sí exacto toleraba muy bien y él clínicamente nos llamó la atención que estuviera tan bien a los 3 años y que de estar tumbado totalmente en decúbito por no poder por sus hipotensiones con una nula calidad de vida una niña de 4 o 5 no estaba mejoró muchísimo ya podía andar mantener una vida más o menos normal y la otra pregunta que quería hacer como que un poco vale hipotizáis la posibilidad que tenga también un efecto terapéutico en la eliminación de cadenas claro muchas veces esto se acompaña a lo que es el tratamiento activo en este caso de la amiloidosis pero vale de la disclasia plasmática por lo cual os damos la vuelta a la pregunta vosotros plantearías en este paciente iniciar con una diálisis perioteinial sin hacer maduración que es decir que inicie se hace un diagnóstico de amiloidosis inicia el tratamiento quimioterápico y iniciar enseguida diálisis perioteinial lo digo porque si iniciamos diálisis perioteinial cuando ya ha tenido un tratamiento activo de varios meses probablemente ahí ya pierde un poco el efecto que podrías tener terapéutico esa es una pregunta que nos planteamos todos porque hay muy pocos casos recogidos al respecto y la mayoría de las veces que se han realizado estos la diálisis perioteinial ha sido en casos en los que era por insuficiencia cardíaca y una de las cosas que nos planteamos era haríamos una diálisis perioteinial sin tener insuficiencia cardíaca y renal y esa es la pregunta lo que quieres preguntar es si harías un inicio precoz de la diálisis perioteinial antes de empezar con la quimiotera esto es para aprovechar un poco la pérdida porque si nosotros no esperamos que no haya cerrado el origen o sea que no implantado antes de hacer la quimio incluso antes de hacer quimio junto que sí cuando inicia la quimio lo que es la que si la quimio el tratamiento que en definitiva permite que no se generen más cadenas yo creo que en el momento que en estos casos están tan graves porque realmente el paciente estaba muy grave y con muy poca calidad de vida sobre todo muy muy poca calidad de vida muy limitado yo creo que sí sin ninguna duda y de hecho ya no solamente en este caso sino en otros casos también lo hacemos así insuficiencias cardíacas refractarias con una calidad de vida muy limitada y con una con una respuesta refractaria diuréticos a dosis máximas has agotado las posibilidades nos va muy bien el inicio precoz el inicio precoz ya sea concicladora con aunque el paciente tenga que venir durante toda una mañana a estar aquí y tal porque es un paciente no entrenado todavía pero sí que lo hacemos fundamentalmente para aliviar los síntomas en este caso tanto para el tratamiento de la enfermedad quizás no tendría tanto sentido pero para aliviar síntomas sí el objetivo principal era aliviar el síntoma de la insuficiencia cardíaca avanzada pero lo que llamó la atención era que a los tres años seguía vivo y última pregunta ¿la cicloposfamida se idealiza mediante influente peritoneal? es decir habría que tener unos no porque con la miodiálisis ahí sí que no es claro no es esto vale así vale comparta una pregunta escalamos la pregunta si hay más preguntas perdón ¿está en tratamiento con algo ahora el paciente? no sé si lo habéis hecho ahora está muerto empeoró empeoró mucho su insuficiencia cardíaca y falleció por la insuficiencia cardíaca grave que terminó desarrollando de nuevo vale pues ese punto no lo hemos saltado a ver no seas malo es un caso es un caso del año 2013 en el que pudimos constatar un poco la mejoría y confirmar que la diálisis peritoneal en casos de insuficiencia cardíaca terminal prolongó la vida de este enfermo y aparte teniendo una enfermedad con un carácter muy maligno prolongó la supervivencia del enfermo cuatro años lo cual probablemente hubiera o sea este hombre estaba condenado a morir en las próximas semanas o sea y conseguimos no solamente la supervivencia de este enfermo de años sino además una calidad de vida así que es verdad que la amiloidosis como hemos dicho una amiloidosis primaria tiene un pronóstico nefasto que de momento todavía no hay tratamientos y no se pudo hacer un trasplante de medula ósea pero que en este caso en concreto yo creo que en cierto sentido dentro del paciente falleció finalmente al cabo de cuatro años un éxito yo quería hacer una pregunta dime una pregunta a colación de lo que estábamos hablando antes de un poco el rol de la diálisis peritoneal no como no para aliviar los síntomas sino para un poco terapéutica para limpiar cadenas sería la clave yo creo que sería poder cuantificar lo que se está haciendo a ese nivel para poder dosificar la diálisis peritoneal y el hecho de que saliera a la terapéutica no por la clínica sino por lo otro yo creo que estamos algo como muy parecido a lo que pasa con el mieloma y la diálisis para tratamiento del mieloma diálisis prongado filtros PPM y demás realmente lo que consigues es eliminar la cadena ligera y si seguro que estamos eliminando no podemos cuantificar cuánta pero claro es que el líquido peritoneal está súper diluido está súper súper diluido y deberíamos haberlo hecho en 24 horas y demás pero es el mismo juego es limpiar primero y luego tratar por supuesto hay que tratar hasta dónde llega la eficacia terapéutica de una diálisis peritoneal para tratar de mielo y dosis pues ahí queda no lo sé si lo pudieras cuantificar en vez de tenerlo con dos intercambios igual lo tenías con cuatro intercambios al día claro y los artículos que estuvimos mirando y demás de otros casos que se habían dado tampoco nunca llegaban a cuantificarlos pero sí que decían que las veían en orina pero nunca había como una cuantificación exacta en líquido perdón en líquido peritoneal nunca había una cuantificación exacta de lo que habían conseguido filtrar ya eso sería interesante se te oye mal Miguel hay dos artículos muy recientes que hablan de proteómica de líquido peritoneal de qué cosa se elimina por líquido peritoneal y entonces bueno los dos artículos miden las mismas proteínas y curiosamente los dos miden cadenas lambda digo que son dos artículos de diferentes autores pero que están en dos revistas ahora no me acuerdo son de este y entonces dicen que claramente evidentemente se filtra pero que además es muy variable la cantidad que vas a obtener dependiendo del tipo de transporte peritoneal de la permanencia de muchas cosas o sea que hacer un tratamiento a demanda podría serlo pero sería bastante complicado hay que ver cada caso midiéndolo Miguel como que nadie ha oído dos preguntas hola Sandra hola madre mía ¿dónde estás? en su casa muy bien comiendo acabo de llegar mi pregunta es ¿realmente creéis que eso es un tratamiento o lo que es simplemente un trasudado del plasma que va al líquido peritoneal igual que el señor tiene las cadenas en sangre las tiene en el líquido peritoneal está claro que las estás eliminando pero hasta qué punto simplemente es igual que pasa proteínas albúmina pasan cadenas igual que está en la orina claro claro por eso pero que realmente el tratamiento orinar cadenas no es un tratamiento igual que eliminar cadenas en poca cantidad probablemente no sea un tratamiento simplemente es una señal o sea una imagen de que lo que tiene en sangre aparece en el líquido pero no como un tratamiento en sí me refiero además un cardiorrenal que probablemente yo un tratamiento yo dudo que la mejoría de la supervivencia a esos cuatro años sea por la eliminación de cadenas sino por la diálisis peritoneal en sí yo también tengo casos realmente la supervivencia la supervivencia es muy buena pero achacar eso a la eliminación de cadenas por el líquido no achacarlo también que el que orina la medicina es el que orina está mejor que el que no orina porque las elimina por orina y no parece el caso y los filtros de diálisis al fin y al cabo no yo en exclusiva que esto vaya a ser un tratamiento por supuesto yo pero sí que fue un tratamiento para la insuficiencia cardíaca y al fin y al cabo habían cadenas ligeras en el líquido igual que cadenas ligeras igual en orina y al cabo o sea pasa en la membrana y pasa en la lo que pasa es que habría que medirlo bien pero la diferencia quizás es que tú igual que lo haces en la membrana con el filtro tú aquí estás cortando o sea si tú me dices peritoneal no estarías filtrando esas proteínas evidentemente sale porque las tienes si no las tuvieras en tu líquido peritoneal no habrá espero la denas ligeras igual que en el mío pero si 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 la estás quitando algo hará algo hará ya yo creo que sí que algo haría de hecho hay varios artículos que ¿qué dosis de diálisis llevaba? ¿qué llevaba? ¿un recambio? dos dos sí la verdad es que es complejo porque me pasaba lo mismo yo quería analizar cosas en el líquido y el instal tan diluidor en dos litros te dicen los de laboratorio que las máquinas que tenemos no sirven para medir eso entonces estás ahí trabajando con líquidos que no claramente los resultados son difíciles de extrapolar porque la maquinaria no está hecha para eso pero bueno muy interesante sí hola 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 hemos hecho una convocatoria de un gran desfigura a todos que me parece muy interesante el caso y nada nosotros sí que hemos tenido un caso parecido de una señora con una miliudosis primaria pero no hemos tenido la misma suerte que vosotros nos ha ido bastante mal la tuvimos un año yo también pienso que era porque el caso era más dedicado cuando la señora está con la extensión ya severa de la enfermedad y ya se desestimó tratamiento entonces yo creo que por eso es por lo que me fue mal ni siquiera llegó a mejor la clínica de la insuficiencia ¿y qué quimio recibe o no? ninguna quimio terapia porque había venido otro hospital con la insuficiencia tractaria y nuestra profesión para tratar la insuficiencia cardíaca sobre todo y la verdad que la señora en este caso no nos fue no nos fue bien pero bueno que sí que me parece nuestro paciente sí que es verdad que tuvo asociamos que su mejoría fue también por el tratamiento quimio terápico es verdad que no fue ni la primera ni la segunda línea por tener que desestimar tanto el trasplante como el vortezomib y no pensamos que el hecho de diálisis peritoneal fuera la que le prolongó solo la vida pero sí que llevó tratamiento completo de la ciclofosfamida con la dexametasona y a partir de entonces sumando la diálisis peritoneal ¿cuándo mejoró? solo con diálisis peritoneal no habría tenido esa esperanza de mi vida yo creo que no fue mal porque la señora realmente estaba muy mal ya un caso ya muy pasado venía del hospital lo que vivíamos ya muy tarde pero en fin que bien luego no sé si tenéis alguna experiencia de amiloidosis en hemodiálisis porque nosotros sí que tenemos una experiencia que duró ocho años con una amiloidosis primaria y que se realizaba con seis de sistólica cinco y medio tolerado absolutamente normal no sé si habéis tenido alguna experiencia tenemos ahora una señora similar estamos esperando el día pero vamos a realizar con siete de sistólica también pues nuestro paciente en concreto los hematólogos al diagnóstico le pronosticaron seis meses de supervivencia por la afectación que tenía cardíaca y tal y duró ocho años y de hecho la afectación cardíaca mejoró revirtió la imagen el patrón ecocardiográfico revirtió esta señora si no me equivoco es que la afectación cardíaca está dematizada maneja muy mal pero no hay infiltración no hay infiltración los filtros que normalmente se utilizan lo PMMA se habla que son bastante buenos para poder eliminar cadenas lambda pero ya cuando se van cadena K o cadena pesada por el tamaño del poro la eliminación es casi nula entonces vosotros sepáis la revisión que habéis hecho en este caso en el influente peritoneal que si el tamaño permitiría de eliminar cualquier tipo de cadena pesada íntegra ¿o no? por el tamaño del poro solo se conseguía filtrar las cadenas ligeras las pesadas no vale ¿y K podrían pasar o tampoco por ejemplo tendría el mismo problema del PMMA? pues la verdad es que no o sea con el PMMA yo no lo conozco ¿pues sabes algo? el PMMA el hemodiálisis es que el PMMA es por adherencia no es absorción no es no es ultrafiltrado ni convección es es por absorción tampoco es el mismo mecanismo o sea realmente por ejemplo en el mieloma cuando se utiliza el PMMA no se obtiene cadenas en en el líquido sabemos que bajan en plasma pero se han quedado adheridas al filtro hablamos de PMMA si digo esto no podría la peritoneal ser una opción por ejemplo por mielomas de cadena pesadas que ya sabemos que no van a funcionar con con hemodiálisis con lo que estamos haciendo hasta ahora ¿el caso a diálisis peritoneal en los casos que no se puede a diálisis cadenas pesadas en todos los estudios que hemos estado leyendo y los artículos se hablaba siempre de cadena lejera no se hablaba en ningún momento de cadena pesada no se oye es que no se oye no se oye nada bueno es que no sé exactamente cuánto es el tamaño de una cadena de cadenas pesadas pero si una gúmina pasa por el líquido peritoneal que tiene 65.000 altos que si digamos que por ejemplo las cadenas tanto las capas como las lambdas tienen que pasar porque son más pequeñas las otras pero claro entre que la capa pesa 22 y la hoja 44 sí tienen que pasar pero no sé no sé cuándo pesadas no sé no se ve por el tamaño de la gente ¿alguien con unas preguntas más? Belén no te oímos Belén a lo mejor es Belén no sé con las preguntas Belén si no escribes una pregunta y nosotros la leemos sus problemas de infección no tuviste ¿no? peritonitis en este paciente o quimioterapia muy deprimida no recuerdo creo que no no verdad no el problema fundamental de este hombre era la hipotensión no podía llevar el tratamiento tanto con beta bloque antes con EI y CARA una afectación periférica neurológica muy importante a ver si Belén soluciona el problema también porque faltan tres minutos por lo cual con Belén última pregunta lo siento la depresión ¿pero dónde vemos la presión? de Alejandro para todos ¿es un paciente con mieloma múltiple en diálisis cuando te planteas ofrecerle BP? ¿en un paciente con diálisis peritoneal cuando con un mieloma ¿cuándo nos plantearíamos diálisis peritoneal? ¿en un paciente? ¿en un paciente? acabamos de entender me imagino que se refiere a pasar de hemodiálisis a pasar de técnicas también lo entiendo hombre con un mieloma yo sinceramente a donde esté adaptado el paciente no le veo necesidad o sea no le veo indicación de pasar a peritoneal a no ser que el paciente quiera pasar porque tampoco hay demostrado que mejore que mejore la supervivencia al fin y al cabo si el paciente lleva tratamiento ya para el mieloma y ha sido tratado yo creo que el PMMA no ha demostrado hasta la fecha que cambie el pronóstico entonces puedes dejarlo en peritoneal si está en peritoneal y en hemodiálisis si prefiero el hombre hemodiálisis ¿no planteamos el cambio a peritoneal? porque siempre se espera que bajen las cadenas ¿no? y siempre se alarga un poco más pero no no lo solemos hacer el cambio a peritoneal por seguir inercia quizás ¿no? ¿no sería obligatorio permanecer el paciente en hemodiálisis que tiene un mieloma eso es cierto? yo creo que por la tolerancia hemodinámica pero con un mieloma la tolerancia la vas a tener buena si no no es lo mismo que una hemodiálisis pero una hemodiálisis sería ideal estar en diálisis peritoneal por ese motivo en hemodiálisis si el paciente empieza hemodiálisis de una manera aguda porque no se ha podido hacer la peritoneal desde luego ya no solamente un paciente en hemodiálisis o sea no un paciente en diálisis peritoneal sino cualquier paciente tiene el derecho a que les expliquemos todas las posibilidades terapéuticas que la gente se ha podido hacer la peritoneal la verdad que la gente se ha podido hacer la peritoneal Gracias por ver el video